Y para seguir bailando, está rica cumbia al estilo de los fenómenos Y para todas esas personas que tienen un amor prohibido Todos los domingos se va a la iglesia, en el primer banco ella se sienta Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo, sin saberlo ella lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo, al ver imposible su amor secreto Ella, vive enamorada, se muere por el bien, no sabe nada Ella, todo lo que sí te quisiera gritarlo, pero no se atreve Ella le pidió a su Dios, que haga que va a borrarle su pensamiento Porque le dé su amor Siempre que la gente se va de misa, se queda rezando no tiene prisa Llena de ternura y confluencia, ni mirar sin que pueda darse cuenta Luego se dirige al confesionario, aunque su alma esté limpia de pecado Quiere ser feliz, aunque sea un rato, al estar así cerca de su amado Ella, vive enamorada, se muere por el bien, no sabe nada Ella, todo lo que sí te quisiera gritarlo, pero no se atreve Ella, vive enamorada, se muere por el bien, no sabe nada Ella, vive enamorada, se muere por el bien, no sabe nada Ella, vive enamorada, se muere por el bien, no sabe nada Ella, todo lo que sí te quisiera gritarlo, pero no se atreve Ella le pide a su Dios, que haga la bola de su pensamiento O que le dé su amor O que le dé su amor